Oye, siente este ritmo, porque la cumbia la llevo en las venas La cumbia corre por mis venas, porque si este ritmo suena yo me empiezo a acelerar Porque la cumbia es como droga que a mi cuerpo me suje un efecto que yo empiezo a alucinar Porque la cumbia corre por mis venas, porque mi corazón se me acelera Al ritmo de huirotumba y tambor, la cumbia es la droga de mi corazón Es una droga que no me daña, me siento como araña cuando escucho el sonar del acordeo Siento que el cuerpo me hormiguea, cuando escucho este ritmo de cuña yo me siento sabrosón Deja que este ritmo corra por tu cuerpo, así te divienes y te alegra el corazón Arrastra tus pies de un lado para el otro y así la cumbia la disfrutas como yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cumbia corre por mis venas, porque si este ritmo suena yo me empiezo a acelerar Porque la cumbia es como droga que a mi cuerpo me suje un efecto que yo empiezo a alucinar Porque la cumbia corre por mis venas, mi corazón se me acelera Al ritmo de huirotumba y tambor, la cumbia es la droga de mi corazón ¡Báilele mi compa! La cumbia corre por mis venas, porque si este ritmo suena yo me empiezo a acelerar Porque la cumbia es como droga que a mi cuerpo me suje un efecto que yo empiezo a alucinar Porque la cumbia corre por mis venas, mi corazón se me acelera Al ritmo de huirotumba y tambor, la cumbia es la droga de mi corazón Siéntela mi compa, siéntela Al ritmo de huirotumba y tambor, la cumbia es la droga de mi corazón Gracias por ver el video